Un beso grande a tu mamá. ¿Cómo se llama tu mamá? Sonia, que es súper fanática. Sonia nos ve todos los días, Elisa, y nos ama. Sonia, la mamá de Giselle. Los ve todas las tardes, Elisa, y me dice, por favor, salúdame a Elisa y a Seriani, que los amo. Un beso grande. Muchas gracias, señora hermosa. Le mandamos todo nuestro amor, todo nuestro cariño. Y pase la voz de comadre en comadre para que le prendan aquí en Estrella TV, en Chisme, en vivo. Eso. Vámonos a las mansiones acá de Hollywood, de Los Ángeles, porque le entró un ladrón a Ben Affleck. Le entró a alguien, no era Shailo. Miren estas imágenes, señoras y señores. Entró un hombre que aparentemente tenía imagen de seguridad privada. Ustedes saben que estas mansiones tienen cámaras que en tu mismo celular, aunque estés en un restaurante o en el shopping, podés ver si en tu casa hay movimiento. Esto no fue ahora, fue el martes a las 8 de la mañana. La policía ingresó a la propiedad, después llegó ahí, como ven, ven a Affleck a chequear qué estaba pasando, pero el señor huyó en bicicleta. No. Qué glamour, ¿eh? Oye, se ve demacrado, como que la Yelo me lo tiene bien, bien está perdido. Lo tiene ahí como fuerte. Pero qué impresionante, ¿eh? Porque, claro, él se está posteando que está en Montana con Yelo. Los ladrones saben que no están. Y esto pasa por las redes sociales que muestran dónde están. Exacto. Están, como dicen, cuando el gato anda afuera, los ratones andan ahí. No, y peligroso. Pero, bueno, por suerte las cámaras de la policía accionó. ¿Qué pasó? Claro. Pero mientras él está tratando de reconquistar a Yelo, fíjense que tenemos un paparazzo exclusivo, mis queridas comadres y amiguitos. Y resulta que Yelo, con todo y sus 50 y tantos años, luce espectacular. Vean, la captamos ahí saliendo del gimnasio con esa cinturita de avispa, cuerpazo. Y yo me sigo preguntando, mi querido Güero y Giselona, ¿cómo le hacen estas famosas y espumosas? Para como si nada, terminan con uno, regresan con el ex, no se les ve triste. Para mí, insisto, Elisa. Cuando una mujer normal, mi querido Güero, cuando terminamos con un novio, normalmente nos entra la depre y nos ponemos gordita. A ver, Yelo no es normal. Yelo tiene dinero, tiene un departamento de marketing. Ellos estaban separados con Alex hace mucho. Él le metió los cuernos 20 veces. Y tenían que cantar con Biden, tenían que hacer compromisos, empresas en común. Ahora, ella está quedando mal, porque está quedando que cambia una fichita por otra a los 51 años. Ay, pero, mi güero, a mí me disculpas, pero si a los hombres se les aplaude ese tipo de cosas, también una mujer puede. Porque cuántas celebridades, inclusive, pues, este Alex, como dices, se le ha conocido que es bien picaflor y nada de nada, no, también la Jay lo puede. Si la Jay lo puede, ¿por qué no? Nosotras también, ¿eh? Yo creo que sí, obviamente, todos podemos, Giselona, pero a mí se me hacen así como que luego, luego sacan novio, esposo, como también nuestra chiquis. O sea, se me hace como que no se dan el espacio para poder cerrar esa etapa. Para sanar. Y luego, luego, ahí andan de calientes y sacan al otro. Discúlpame, esa es mi opinión. Y está flaca porque duerme 12 horas, tiene sirvientas, tiene entrenador y bueno. Y la dieta. Y la dieta. Y hablando de... ¿Te gustó este video? ¿Qué hacés que no lo compartís? Ponele like, ¿ves la campanita? Suscríbete ya mismo, porque aquí, en este programa, vas a encontrar la verdad de los famosos. Caiga, que caiga.